Desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, recibimos a la delegación cubana los sextos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Caracas 2023, que tendrán lugar del 22 al 30 de noviembre. Es una delegación compuesta por 34 atletas, 10 entrenadores, médicos, oficiatras y el cuerpo de directivo. Vamos a participar en 10 disciplinas deportivas, en todas venimos por medalla. Es una oportunidad que tenemos que estas figuras jóvenes, ya que carecemos un poco del rozo internacional desde las edades tempranas, puedan demostrar todo su talento deportivo. No había venido nunca a Venezuela, el recibimiento fue muy especial. Había ido de otros países, pero el recibimiento de zona fue único. La edad fue muy bien. Vine con mi compañera Emily Domínguez y mi profesor Pedro Pablo Romero y vamos a ver si podemos coger alguna medalla, aunque sea sus 17 el evento. La región sabe que Cuba es potencia en todos los deportes. Arribaron a tierras venezolanas los atletas entre 15 y 17 años, que estarán representando a Cuba en 10 disciplinas deportivas. Todos estos atletas fueron seleccionados y son campeones nacionales de los 59 Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Con ese abrazo que Chávez y Fidel se dieron en diciembre del año 1994 en La Habana, 30 y tantos años después ustedes vienen a abrazarse con los hermanos venezolanos. Por eso les deseamos todo género de éxito, pero sobre todo además del esfuerzo y dejar en el terreno todo el mejor esfuerzo que ustedes pueden hacer para obtener la victoria. Creo que lo más importante es poder compartir y estar tan cerca y ser un motor importante en el fortalecimiento de los vínculos entre nuestros dos países. Nosotros seguimos dando muestra como ustedes que desde el deporte tributamos a la unión, a la hermandad de los pueblos, a la amistad. Que la competencia sana es la del deporte, pero que el compañerismo, la solidaridad, el reconocimiento a las victorias y el apoyo mutuo también al que no conquista la victoria, en este caso el perdedor, en una competencia, pero que en la pérdida adquiere experiencia en la etapa en la que ustedes se encuentran de 14 a 17 años. Le damos las gracias a Venezuela por permitirnos compartir. Le damos las gracias también a todo lo que permitieron que la delegación cubana llegara a tiempo. Darle las gracias infinitas a Venezuela por tanto amor y cariño para Cuba. Y en la parte deportiva vamos con todo. Tenemos una aspiración de 15 medallas para una efectividad muy grande con 34 atletas. Y te repito, vamos por medallas en las 10 disciplinas deportivas. Así, autoridades de la Embajada Cubana y entes del deporte venezolano dieron la bienvenida a la tierra de Bolívar a estos jóvenes que harán brillar el deporte cubano en Caracas, Miranda y La Guaira. Desde Maiketía fue un reporte de Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.